La vengo en el pre-aceleración pre-pi de noche Tuvamos el club en la noche, es un préntamo desde noche Pide que compre otro trache, que tenga dorado el broche Quiero a ver todo por rojo y es un pío amoroso La tengo en el pre-aceleración pre-pi de noche Tuvamos el club en la noche, es un préntamo desde noche Pide que compre otro trache, que tenga dorado el broche Quiero a ver todo por rojo y es un pío amoroso Peter Kark, todo black en el track Manda pass, cruza el hat y detrás We would like to have it now Me trata como un tío, dice que soy su señor Me dice que es conmigo, lo tiene todo Me da blowjob, me da blowjob mientras manejo la voz Me pide que le compre otra cosa Que conmigo ya la pasa bien, me falas y le tiro piñetas bien Esas putas siempre quieren más, siempre roban los trache Loco, mira con todo sepan, vive conmigo, quiere vivir tres La tengo en el pre-aceleración pre-pi de noche Tuvamos el club en la noche, es un préntamo desde noche Pide que compre otro trache, que tenga dorado el broche Quiero a ver todo por rojo y es un tío amoroso La tengo en el pre-aceleración pre-pi de noche Tuvamos el club en la noche, es un préntamo desde noche Pide que compre otro trache, que tenga dorado el broche Quiero a ver todo por rojo y es un tío amoroso Tama en real del porche, visto Gucci con tu puta Vivo trap, esa noche cada noche cae a casa a cocinar Tengo trechis en el cuello, nunca dejo de orillar Cochifachas desde Italia, soy de la Sicilia Que quieren peace, que quieren beats, que quieren beats, que quieren más Fuera de mi, viene de Darlene, fuera de aquí tome mi lugar Los tealosis tienen plata y no la quieren acumular Para borrar esa cheese y moriré a los tenis Juan, Dayan, Versace, el diamantado gratis Arriba del Bugatti, no lo compro papi BBS, son en el cuello y aparezco Unidang Así que estoy de pie escuchando porque llegó papá La tengo en el pre-aceleración pre-pi de noche Tuvamos el club en la noche, es un préntamo desde noche Pide que compre otro trache, que tenga dorado el broche Quiero a ver todo por rojo y es un tío amoroso La tengo en el pre-aceleración pre-pi de noche Tuvamos el club en la noche, es un préntamo desde noche Pide que compre otro trache, que tenga dorado el broche Quiero a ver todo por rojo y es un tío amoroso Como Jackson andamos de thriller, ahora nos fronteando con toda la chai Proba de si no hablo, yo de aquí le pongo en su cara y empiezo a entrarme Hasta llorar y le cantar a ese nueve, le hablo sucio y la gota me llueve Si no sabe frontear mejor no juega, de toda la meca cabrón tu no puedes Me tirado y pero lo siento, cabrón, estamos ahora en el intento alto Ruego me llama entorquendo, mejor no fronteo, no creo tu cuanto Le dejan un chile con todos los flow, estoy entroquando los peos dos lados Dame las puse bro, no vuelto el 16 de la puse a mi bro Estamos felices MD, estamos Richie, Lubea No del level, no LB, tengo toda la equipe Esa bichita me ve, ese enrol no trape DJ Me trap subí a Superman, me robí a la Lisa Lane Ya, ya, déme las pichas, ya, ya, matino el piche Ya, 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 ya la rap El LG de los controles, un flow de Vice City Con tu pu'endini, ey, que los chotas vire La tengo en el hotel, ella siempre pide dolce, tocó dos clubes en la noche, sobrantamos desde noche, pide que compre otro noche, que tenga dorado el broche, queda a ver todo sopor rojo, yo soy mío amoroso. La tengo en el hotel, yo soy mío amoroso.